Las quejas de usuarios inconformes con el servicio de Embarias llegaron a la Superintendencia de Servicios Públicos. El mal estado de los camiones de Embarias y el incumplimiento con las frecuencias de recolección, barrido y limpieza son algunas de las quejas de los usuarios que llegaron a la Superintendencia de Servicios Públicos. Que informe cuáles son las acciones adelantadas en relación a las diferentes quejas que han sido allegadas a la Superintendencia de Servicios Públicos y que han sido publicadas a través de medidas de comunicación en relación a la prestación del servicio. Embarias deberá enviar la respuesta incluyendo evidencias como videos y fotografías que soporten que se mitigaron las fallas. Vamos a entregarles toda la información acerca de la operación que nosotros realizamos a mañana, tarde y noche y decirles a ustedes los ciudadanos que venimos con nuestra operación 24-7. Embarias deberá también presentar las medidas de mantenimiento preventivo y correctivo que realizó en los vehículos de julio a noviembre.